La Pisa Chicos, por favor, salgan de la mesa Por favor, solamente a dos personas del equipo El resto, por favor, dos pasos allá Se nos para Esco Rubic Cuidado con tocarlo Cuidado con apoyarse Cuidado con apoyarse ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por el de la mesa? ¿No debería atracarse? ¿Un sistema de tracción no debería atracarse? ¿En la mesa? ¿En la mesa? ¿En la mesa? ¿No debería atracarse? Si no, no debería atracarse Pero lo que se demógen de hacer no lo ha... No lo hacéis No lo hacéis Lo voy a hacer de nuevo, pero lo voy a hacer tranquilo Lo voy a hacer tranquilo, tranquilo Confía, confía No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no.